Muy buenas tardes a todos, estamos hoy a 26 de agosto del año 2024 en un espacio creado recientemente en la Facultad de Minas para continuar apoyando la divulgación del conocimiento de nuestros egresados en diferentes campos de actuación. Entonces este espacio se llama Masterclass Facultad de Minas y hoy nos está acompañando el profesional ingeniero químico Juan Carlos Medina, ya enseguida habló un poco más de él, pero la idea es que estos espacios permiten, como les decía, que este conocimiento experto llegue a estudiantes y egresados de la universidad y público general para profundizar en aquellos temas de nuestro interés que son vitales para el ejercicio de la profesión y que vale la pena estar aquí para actualizarnos en esas temáticas pues de interés. Entonces, como mencionaba, nos acompaña hoy Juan Carlos Medina Fernández. Juan Carlos es egresado del programa de Ingeniería Química de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medina y Juan Carlos tiene además una licenciatura en docencia y es especialista en salud ocupacional con licencia vigente en salud ocupacional. La gran mayoría del tiempo, Juan Carlos ha trabajado con Sura, con el grupo Sura, específicamente pues con lo que antes llamábamos ARP Sura y hoy en día es la ARL Sura, pero también ha tenido paso directo por industrias del sector químico, en Pozón como jefe nacional de seguridad y salud en el trabajo y en el grupo mundial, hoy llamado Grupo Orbis como coordinador regional de salud ocupacional. Entonces, Juan Carlos se ha venido convirtiendo, él dice que no, pero yo le digo que sí, que se ha venido convirtiendo en experto en el tema de seguridad de procesos. Un tema que en ocasiones no se enseña de manera profunda en la universidad, en algunos cursos se toca tangencialmente, en otros logra profundizarse en algunos aspectos, pero en general vemos que a los profesionales que trabajan en cualquier sector que implique un riesgo de los que ahorita va a hablar Juan Carlos, riesgos a las personas, riesgos al ambiente, riesgos a los bienes, el patrimonio, pues cualquier persona de cualquier profesión debe estar en capacidad de reconocer al menos estas temáticas, así no sea el experto que lo trabaje en la organización, pero si la organización decide contratar estas actividades, pues que la persona que maneja los temas de seguridad, de salud, de producción, de seguridad de procesos en general, conozcan la terminología y sepan cómo abordar estas temáticas. Entonces, Juan, te damos la bienvenida, gracias por haber aceptado nuestra invitación, el espacio es todo tuyo, sabemos pues que aquí todos vamos a aprender mucho, te haremos preguntas, chicos, pues los quienes están acá participando, pues les agradecemos que vayan teniendo presente las preguntas para que cuando Juan nos indique podamos formularlas, ya sea abriendo micrófono o copiándolas en el chat. También decía antes de iniciar la grabación que al final les pasaremos un formulario que nos servirá para varios propósitos, uno, pues ver quiénes estuvieron acá y poderles invitar a otras charlas a futuro, dos, que podamos enviarles el material de referencia que Juan Carlos nos va a ir indicando en el transcurso de su clase y tres, porque queremos medir también cómo les pareció esta clase y cuáles temáticas quisieran que fueran abordados a futuro en próximas masterclasses. Entonces, sin más Juan Carlos, adelante por favor. Listo, muchas gracias Liliana, un honor estar con ustedes acá. Voy a poner aquí al final el correo para contacto más adelante en lo que pueda servirles. Gracias. Entonces, un honor estar con ustedes acá. Y de verdad, pues este tema lo voy a tratar de trabajar con un poquito de las experiencias y lo que hemos vivido como ingenieros químicos, porque nos ha tocado pues a muchos. Y hago alusión aquí a una conversación con una ex compañera de trabajo que ahora tiene un programa radial que lo llama la la cátedra pendiente. Y creo que esto es una es una buena cátedra pendiente para nosotros, porque porque son temas que de pronto no vimos. Nosotros en la universidad, en nuestras agendas, pues vimos en nuestro pensum, el de nuestros años, pues de yo me grabé ya hace 30 años de la Universidad Nacional. Y ahí vimos algo un poco tímido y después desapareció inclusive del pensum de seguridad y salud en el trabajo, o sea, de cómo cuidar las personas de no enfermarse o accidentarse en su trabajo y con lo que había pues en ese tiempo en marco legislativo y demás. Entonces, buenas tardes. Ya Liliana me hizo una presentación bastante amplia y voy a seguir un poquito contando como en la historia y tratar de hilarla con este tema de la seguridad de procesos y tratar de contagiar un poquito del gusto por este tema, porque pues se lo digo en términos de ingeniero químico, es como si hubiera salido un perry, se tomó dos, ¿no? Como tener uno adicional del manual del ingeniero químico es bastante fascinante, es muy bueno haberlo estudiado, muy complementario en el tema de gestión de riesgos. Juan, pero te interrumpo una cosita. No, 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 esto es un conversatorio, yo esperaba no hacer un monólogo acá. Muy bien, no, 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 porque estás hablando de los ingenieros químicos, pero me gustaría que hagas mención a que el tema de seguridad de procesos no es solamente una cuestión de nosotros los ingenieros químicos. No, 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 inclusive voy a trabajarlo a través de la experiencia. Hay muchos otros. Ahorita hace un poco termino una reunión y los que estaban eran ingenieros mecánicos y de proyectos. Estamos hablando de integralidad mecánica y confiabilidad de sistemas y esto es un tema de proyectos, es un tema de ingeniería mecánica. Tenemos vinculados ingenieros electricistas al proceso, ingenieros expertos en calderas, ingenieros civiles. O sea, aquí cabemos todos. Si hay arquitectos, bienvenido, me encanta. Y vamos a mirar algunos de esos casos que uno dice, esta también puede ser la cátedra pendiente en las facultades de ingeniería y arquitectura de las universidades. Por eso no habla de ingenieros químicos, porque el tema nació pues en la expresión del riesgo químico. Pero todas las profesiones cabemos acá, en lo humano, en lo ingeniería, en los procesos constructivos, todos cabemos acá. El tema es bastante amplio. Entonces, les voy a contar un poquito de historia, pues sí, soy ingeniero químico de ese tiempo. Y cuando empezó el tema de las administradoras de riesgos laborales, como en el 95 acá en Colombia, presentando mi entrevista con la doctora Patricia Cane, una médica, que era la gerente técnica nuestra, en la entrevista ella me preguntaba que si yo sabía de HASOP, de WHAT IF, de AMEF, y yo, ay doctora, yo no sé de qué me está preguntando. No tengo las respuestas a las preguntas y cuando salí de la entrevista dije, no quedé. Este no fue. Y luego, seis meses después, pues sí me vincularon en ese mes, porque ella me, luego me dijo, era más fácil enseñarle seguridad y salud en el trabajo a un ingeniero químico, que ingeniería química, a los tecnólogos que habían en ese tiempo en seguridad y salud en el trabajo. Y entre específicamente asesorar empresas del sector químico. Liliana fue una de los clientes de la cartera que yo tenía en ese tiempo, por ahí, aunque ya nos conocíamos desde la universidad. Y en ese tiempo, estoy hablando del año 96, 97, no se había dado como mucho en el tema de seguridad de procesos de las aseguradoras. Luego, pues estuvo ese paso, asesoramos y desarrollamos muchos programas de prevención de accidentes en personas, con modelos propios de prevención de accidentes de personas. Se me dio esa salida, yo me fui en 2008, estuve en el grupo Orbi, cinco años, y luego, pues, todo un par de años, y volví a Sura, en la ARL, en mi segunda temporada, en 2015. Y cuando comencé esa segunda temporada, empezamos a hacer un proceso, un proyecto de actualización en seguridad y salud en el trabajo con las tendencias mundiales, ¿cierto? Sura se ha declarado como una empresa de gestión de tendencias y riesgos, y miramos como esas tendencias mundiales en temas de seguridad, porque a pesar de haber desarrollado muy buenos programas de seguridad de personas que son muy bien montados, siguen pasando eventos, siguen pasando eventos múltiples, siguen pasando eventos de procesos. Entonces, desarrollamos todo un tema de cultura, de seguridad, hablamos de ingeniería de resiliencia, y encontramos como uno de los elementos especializados a desarrollar la seguridad de procesos como tal. Entonces, nos dimos a la tarea de desarrollar una propuesta de seguridad de procesos para los clientes, amarradas en ese tiempo, eso fue en 2015, 2016, al marco legal, que no era muy fuerte en el tema de accidentes mayores, pero sí se ha bosquejado pues desde el año 95 con la ley 55, y la de estándares mínimos, la resolución de estándares mínimos 0312, nos habla de prevención de accidentes mayores, aunque ahí está como mal traducido, porque dice prevención de accidentes en empresas mayores, pero no, realmente es prevención de accidentes mayores en las empresas. Y se desarrolló, ahí sí, con el apoyo de un muy gran experto, el doctor Felipe Muñoz, me encanta decirle a doctora, quien sí lo es, él es un doctor en seguridad de procesos, y nos apoyó en toda la metodología para desarrollar unas propuestas, no es desarrollar una nueva, mirar en el mundo qué hay en seguridad de procesos, y poderlos llevar a las empresas en la prevención de accidentes mayores, en la prevención de pérdidas de contención primaria, que ahorita contamos un poquito de ese concepto, y hacer esos procesos de esas empresas, ahí voy en la respuesta a lo que tú dijiste, Liliana, ahorita, no es sólo de empresas químicas, de hecho, muchos de los eventos de pérdidas de contención primaria de productos peligrosos o energías, ocurren en empresas de alimentos, en el sector salud, en muchas otras empresas diferentes a las químicas, encontramos escenarios posibles de accidente mayor. Entonces, sacamos esto, le corrimos un poco los límites a desmitificarlo como una disciplina propia de la ingeniería química, y empezamos a llevarlo, pues, a otros sectores económicos. Me voy a permitir mostrar una presentación, que es la que utilizamos normalmente, voy a compartir la pantalla acá. Él me pregunta, quiero compartir esta pantalla, también el audio, y aquí me da para... No, me está dejando compartir, Lili. ¿Qué raro? Tú me debes dar el permiso, yo creo. Pero, no sé. No sé, ¿por qué? Porque no se me activa ninguna de las... La flechita no se activa en ninguno de los botones. O sea, cuando la prendiste... Ah, oye, puche, ¿por qué? Porque entro tal vez como invitado y tal, y no... No, pero es muy raro, porque no lo tengo bloqueado. ¿Y si me la pasas por el WhatsApp, Juan? Es enorme. Es muy difícil, sí. Ok. La paso con todo el gusto, pero... Pero no veo cómo hacerlo acá, porque... No tengo... No tengo... Si alguien nos puede ayudar y nos indica cómo, porque no veo aquí que lo tengamos restringido, Juan. Espera, espérate a ver. Fácilmente es un problema de usuario. No lo tengo acá. Ahí, ahí, yo creo que aquí. Aquí pueden ver mi pantalla. Sí, Juan, sí, sí, sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, ahora sí que están viendo... Un problema de usuario, dices, es un usuario para... La interfaz es silla-teclado. Ya, ok. Ya, sí. Dale, Juan. ¿Están viéndola ahí bien? Sí, perfecto. Y le puedes poner ocultar ahí esa. Bueno, vamos a hablar de la seguridad de procesos, como titulamos este espacio académico, una herramienta para la prevención de accidentes mayores en la industria. Vamos a tener un espacio hasta las 5.30, entonces, el objetivo es desarrollar como el marco teórico de esto y dejarlos a ustedes, si logramos inquietarlos, logramos el objetivo. Que se inquieten con el tema, si estudian del tema, si luego nos contactan para profundizar del tema, creo que logramos el objetivo. Entonces, la idea es contagiarlos un poquito y mostrarles el valor que esto es más allá de un ejercicio de calistenia técnica o de un ejercicio académico o intelectual. Esto tiene todo que ver en las empresas, en las industrias en las que nosotros estemos, en cualquier calidad de contratación con ellos o los proyectos en los que estemos haciendo parte, si somos contratistas, en cualquiera de las modalidades de contratación, repito, si soy el empleador, el empleado, el contratista, el subcontratista, el asesor, tiene que ver con nosotros. Entonces, miremos un poquito de este tema y lo podemos ver en las noticias. Algunos somos más sensibles a ese tipo de noticias y las identificamos más en los noticieros, pero escribimos aquí esta prosa corta. Como parte del desarrollo industrial, cada vez los procesos se han vuelto más complejos, de mayor tamaño, involucrando nuevas materias primas, nuevos equipos, nuevos actores, lo que a su vez trae nuevos peligros y riesgos, lo que de no ser identificado y controlado se materializan generando afectación en personas, ambiente, finanzas y reputación de empresas y en ocasiones hasta la continuidad de ellas mismas. El crecimiento de las empresas, ve uno cuando va a la empresa en la granja de tanques, hay un par de tanques más, en la bodega hay un par de productos nuevos allí, hay un proceso nuevo, hay un producto. No en todas la disciplina, la gestión del cambio es juiciosa y en ocasiones uno ve que no se ha actualizado información de proceso, ni siquiera las mismas fichas de seguridad, que es lo más básico en esto. Y pueden generarse escenarios de un accidente mayor por falta de análisis de riesgos predictivos o de herramientas predictivas de análisis de gestión de riesgos, que es lo que pretendemos mostrar acá. El tema de otros actores, la subcontratación, la contratación, la subcontratación, las maquilas, son esos actores. Hay veces nacionales, hay veces internacionales, hay veces gente que no habla nuestro idioma, todo esto se conjuga y en caso de no llevarlo de una forma ordenada desde las buenas prácticas de ingeniería, puede generar un escenario de un accidente mayor. Entonces, pasemos a este. Esta definición la armamos con el profesor, de varias de ellas, inclusive hasta de forma jocosa y se la escuché también en un evento de seguridad de procesos en el año 96 al profesor Luis Manuel Díaz, que trabajaba en Ecopetrol en ese entonces, que nos mostró un grafite y que decía que si alguien copiaba a alguien era un copión y si copiaba varios era un investigador. Y sí, armamos de este Frankenstein en la definición de algunas definiciones que hay en la literatura y en otras experiencias que han desarrollado la seguridad de procesos. Entonces, voy a irla leyendo e irla explicando a la par. Entonces, la seguridad de procesos interrelaciona la administración y la ingeniería. ¿Por qué es importante la administración? Y se los digo llevando el símil también de la seguridad de personas. En muchas ocasiones las estrategias de seguridad de personas las llevamos a los equipos de seguridad y salón en el trabajo que tal vez llegan a las áreas de talento humano y se pueden resolver muchas de estas falencias o muchas de las propuestas hechas a través de los presupuestos normales de la operación de la compañía. En seguridad de procesos, los hallazgos que se hacen normalmente van al CAPEX de la compañía, o sea, a esos presupuestos de inversión que valorizan el activo, lo mantienen vigente y para esto es muy necesario vincular la administración con las buenas prácticas de ingeniería. Siendo el objetivo la prevención de eventos catastróficos, que es un evento catastrófico, es un evento que puede hacer perder la forma de la compañía, de forma parcial o momentánea o de forma total. Una catástrofe grande, ahorita les voy a mostrar una línea de tiempo de abundantes casos, que tienen en su origen las desviaciones de la operación y como consecuencia colapsos estructurales, explosiones, incendios, dispersiones tóxicas asociadas y aquí está en negrilla a la pérdida de contención de sustancias peligrosas o energías. Aquí lo pongo en negrilla porque nos ha pasado que cuando hacemos las conversaciones con algunas de las funcionarios de las empresas de este tema y le dicen, sí, inclusive yo lo hablo desde lo coloquial antioqueño, colombiano, que tendemos a usar muchos los diminutivos y le decimos fuguitas a la pérdida de contención primaria. Tuvimos una fuguita de cloro, tuvimos una fuguita de GLP, una fuguita de ácido sulfúrico y la primera propuesta que hacemos es quítale el nombre cariñoso. Tuve usted una pérdida de contención primaria de un producto peligroso y pudo haber sido el evento iniciador de un accidente mayor. Entonces, es generar esa conciencia, que no nos acostumbremos a que las pérdidas de contención primaria son normales, naturales o esperadas en nuestra organización. Y aquí hago otro énfasis en sustancias peligrosas o energías, porque no es solo ese paquete de sustancias que por definición se han decretado como sustancias peligrosas, también energías, por ejemplo, en equipos como calderas, que lo que se tiene allí es una energía almacenada y un agua cambiando de fase para poder hacer un proceso de intercambio de calor, sistema o subestaciones eléctricas o compresores que pueden perder también su integridad y explotar. Y en una empresa, mostrando esta definición, alguien me dice, Juan, es interesante y es académica lo de perder la contención de sustancias peligrosas. Tengo un par de tanques de carbonato y demás, que no son productos peligrosos, pero no quiero perder la contención primaria de ellos, porque se me haría un evento ambiental no deseado, tengo una quebrada que pasa al lado de mi planta, no la debo contaminar, el producto cuesta mucho dinero, entonces quiero, y hay veces en muchas empresas dicen, no tengo que catalogar el producto como sustancia peligrosa para cuidar su contención primaria. Entonces, también hay unas interpretaciones interesantes allí. ¿De qué se ocupa la seguridad de procesos? De la gestión de las operaciones en los sistemas de transformación o manufacturación. Esto lo quiero traer claro, porque cuando acuñamos el concepto de seguridad de procesos, de forma chistosa y hiperreal, porque la realidad supera la ficción, hay veces nos decían, ay, qué bueno que tengas una solución de seguridad de procesos, porque tengo un problema con mi proceso de facturación. Entonces, la respuesta es, no, esto no te lo soluciona. Esto es para prevenir accidentes mayores en la industria por pérdidas de contención de productos peligrosos o energías. Entonces, es... Pero Juan, no entendí lo que estabas mencionando. El ejemplo, Lili, el ejemplo. Sí, sí, sí. Es porque ponen el proceso, y otro que me pareció también, no sé si tal vez complementará con tu duda, un proceso de selección en los que yo tenga problemas, y como esto se llama seguridad de procesos, entonces creen que vamos a resolver todos los problemas alusivos a la palabra proceso. Y no dicen, no, el proceso de facturación y el de selección de personas no hacen parte del alcance de esta propuesta, sí señora. Pero son ejemplos reales, pues no son inventados, ni en el hábito de lo chistoso, ni no. Pero parecería chistoso, pues. O sea, hay tanto el desconocimiento del tema que hasta eso va, ¿no? Claro, pero como el nombre es sexy, entonces dicen, ah, qué bueno, va, seguridad de procesos, me suena. Yo quiero eso para mí. Pero cuando va uno y mira, no, es que tú tienes una oficina de contadores, aquí no es muy aplicable las propuestas. Claro. Listo. Entonces, es muy enfocado al tema de transformación y manufactura. Mediante la promoción, y aquí es donde entramos todos los que estamos presentes, de buenos principios de diseño e ingeniería. O sea, la seguridad de procesos se debe hacer desde el diseño de un proceso, desde que el proceso es una idea. Y este ejemplo siempre me lo han dado en las capacitaciones de seguridad de procesos, entonces no puedo evitarlo. Que me dicen, cuando yo tengo la idea de hacer algo, un proceso, y le cuento a Liliana, que es mi colega y amiga de muchos años, ella me puede dar algún concepto, Juan, yo te sugeriría que modificaras esto. Tal vez ese concepto de Liliana no me cueste dinero. Pero si me aguardo y ya llevo a planos mi idea, y invito a Liliana y le muestro los planos, ella me puede decir, Juan, aquí te hago una sugerencia y cambia esto por aquello, ya hay una inversión de un dinero porque ya lleve esto a planos. Y si no lo hago en el momento de los planos, sino que ya construyo el proceso, y llamo a Liliana, ya va a llegar a decirme, uy, Juan, estos dos procesos no deben ir juntos, yo te recomendaría que cambiaras esto. Y cambiarlo cuesta mucho más dinero, ya miles de dólares. Y si nunca llamo a Liliana y le pido su asesoría, y se me materializa un evento mayor, como en la publicidad de la tarjeta de crédito, ya este no tiene precio. Entonces, va desde que es una idea, y la seguridad de procesos lo voy a reforzar ahorita, acompaña las operaciones, los activos de las organizaciones, desde que son ideas, sería ideal. Sería ideal planear escenarios de riesgos desde que se tengan planos, desde lo básico, antes de hacer montajes, porque desbaratar cuesta más dinero. Entonces, todo el tema de diseño e ingeniería, y la aplicación de buenas prácticas de operación y mantenimiento. Mira que acá está. Entonces, ¿qué es ese tema? Acompañar toda la vida útil de un activo, desde que es una idea, cuando lo montan, cuando lo construyen, cuando lo operan, normalmente hay procesos de cambio. Entonces, cuando cambian, cuando le hacen mantenimientos mayores o menores, y al final de la vida útil del activo, en el desmantelamiento, también la seguridad de procesos nos sigue acompañando. Entonces, esta disciplina acompaña la vida del activo en todas sus fases. Juan, una pregunta, espérame. Qué pena acá con los invitados. Ustedes también pueden hablar. Es que ahorita, cuando estabas hablando de cuál es el alcance de la seguridad de procesos, y mencionaste que este empresario te había dicho, mire, aunque tengo dos tanques que no tienen productos peligrosos, sí quiero hacer el control de pérdidas desde el principio, o evitar las pérdidas, porque puedo tener impactos ambientales negativos en la quebrada al lado, así no sea un producto tóxico. Pero entonces, uno podría decir que la seguridad de procesos puede aplicarse a todo lo que pueda generar un riesgo en la operación, o sea, porque el tema de la contaminación de la quebrada al lado con un producto no peligroso, genera un riesgo de reputación, un riesgo ambiental, un riesgo de una posible multa. Entonces, eso puede incluirse así, no implique un producto peligroso. Y puede que nadie muera en una pérdida de contención primaria de un carbonato de calcio, pero sí va a haber esa afectación que tú dices, primero económica, segundo impacto ambiental, y obviamente, recuerden que el reportero es usted, un tema reputacional, claro, que puede afectar incluso la continuidad del negocio, pues acá en Colombia está claro en el marco legal los delitos ambientales. Entonces, sí, ahí cubriría bien y las buenas prácticas de ingeniería sugeridas acá serían útiles para darle el párrafo que sigue Liliana, es gestionar la confiabilidad, o sea, que yo confíe que mi producto está bien contenido, que la contención primaria es buena, de buena calidad, y que la probabilidad de la pérdida de esa contención primaria es muy baja, y que también tengo, pues, capas de protección como contenciones secundarias en un dique y hasta terciarias en una planta de tratamiento de aguas, que impida que el problema se me vaya más allá de la malla de la empresa. Entonces, sí, estas buenas prácticas nos pueden acompañar ahí, y esa palabra confiabilidad es muy, muy potente en esto, que lo que estoy haciendo yo al implementar estas buenas prácticas de ingeniería es hacer más confiable el proceso. ¿Qué es más confiable? Que ya tenga yo anticipado los escenarios de falla y tenga un reforzamiento de barreras, que ahorita voy a hablar de ellos, que me haga mucho menos probable la falla. Y si se materializa la falla, me hace mucho menos grave o impactante el evento. ¿Por qué? Porque tengo un fortalecimiento de barreras preventivas, que ahorita, repito, voy a fortalecer el concepto, y una implementación de barreras reactivas que hacen que el impacto sea menor. Entonces, la confiabilidad es una palabra muy clave en esta propuesta. Y ya hablé, pues, de la vida útil del activo, y ya hablé también de la pérdida de contención. Espero inquietarlos con esta definición. Hay que saborearla. Un profesor que teníamos de seguridad de proceso, él falleció unos pocos años atrás, el profesor Patricio Valenzuela, me hacía el símil con la seguridad de proceso y decía, Juan, es como un turrón. Si tú la muerdes, te botas los dientes lejos. Hay que saborearla. Debe ser despacio porque ninguna empresa tiene para montar un sistema de seguridad de procesos en una semana, un par de meses, inclusive un par de años. Es un proceso que se toma tiempo en permear el ADN de la organización y volverse cultural el tener una seguridad de procesos como parte de la gestión organizacional, de la cultura de la organización, y permear esos niveles administrativos y ingeniería con estas prácticas. Juan, y aquí el punto es que, como históricamente la seguridad de procesos no ha sido una prioridad en el montaje de las industrias, casi que nuestros profesionales cuando salen a ejercer, es a corregir errores de diseño, o corregir errores de diseño del proceso productivo, y ahí, como tú dices, a crear un cambio cultural en esas organizaciones donde empiezan a trabajar, ¿cierto? Son pocos los que tienen la oportunidad de estar desde el momento cero en la conceptualización de una planta de producción donde se haga con todos los estándares de seguridad, pero normalmente entramos es como apagar el incendio de un diseño mal hecho, de un proceso riesgoso, etc. ¿Es así? Sí, es así. De hecho, en una compañía me dijeron, Juan, qué bueno esto, pero llegamos 50 años tarde, porque la planta lleva ese tiempo funcionando, y mi respuesta es, no, no, no hemos llegado tarde, no hemos tenido eventos mayores, todavía estamos siendo anticipativos, o tal vez en muy pocas empresas he ido después de la materialización de un evento. Casi siempre hemos llegado de forma anticipativa, y sí, toca resolver esos errores, Liliana, hay veces entendidos, hay veces ignorados, hay veces nos toca a nosotros como asesores decirle, mira, tú tienes este potencial de escenario de falla, y muchos no lo saben, yo les digo, y es fuerte, pero se los digo, tienen la tranquilidad que da la ignorancia. O sea, como no saben cómo falla el proceso, y la magnitud de una falla, están frescos, están tranquilos, hasta que uno en la conceptualización, o en un diagnóstico de seguridad de proceso, le muestra los escenarios de falla, tal vez con algunos elementos de análisis de consecuencias, con un software gratuito como Aloha, o algunos de marca, les pueden mostrar, mira, si tienes un escenario de falla materializado, mira cómo es el radio de afectación, el barrio enseguida podría afectarse, con la pérdida de contención de tus productos, que es parte del marco histórico y legal que vamos a ver enseguida. Entonces, en muchas ocasiones sí llegamos a remediar. No todos podemos, de hecho, en muchas empresas que asesoramos, cuando nos logran decir, vamos a montar un proceso nuevo, es un momento de oro para entrar allí. Pero la mayoría entramos a procesos ya que están funcionales, en estados estables y demás, y se hacen las recomendaciones y se priorizan en las perspectivas de tiempo y de inversiones en dinero. Entonces, estas son algunas definiciones, la de la, el Instituto Americano del Petróleo, un marco disciplinado para la gestión de integridad del sistema operativo. Miren que es mucho de lo que presentamos en la, en la diapositiva anterior. Y ahí me voy a ir a esta que, que les estaba hablando ahorita y, y hace parte de la conversación que acabé de tener con una empresa cliente en México. Y es presentar una propuesta integral de gestión del riesgo, que se puede valer, puede utilizar las herramientas tanto de seguridad de personas, que se hacen cargo en este, en este diagrama de probabilidad por consecuencia, que riesgo, el riesgo es probabilidad por consecuencia, la seguridad de personas se encarga de eventos de muy alta probabilidad, baja consecuencia. Que muchos de ellos, la mayoría de los eventos, y se los digo pues por casi 30 años que llevo trabajando seguridad de personas, la mayoría de los eventos de seguridad de personas, o de expresión de riesgo de seguridad de personas, no afectan la continuidad del negocio, y la empresa puede volver otra vez a su estado estable con alguna facilidad. Esos eventos de seguridad de personas, los llamamos o los tenemos en este cuadrante, eventos de alta probabilidad, baja consecuencia. Los de seguridad de proceso, son eventos de baja probabilidad, alta consecuencia. Entonces miren que, que son disciplinas complementarias, no son iguales, hay unas herramientas muy propias de seguridad de proceso, y hay que tener la diferenciación, son complementarias en la gestión de riesgo. Esta gráfica nos ha servido mucho para mostrar, inclusive en algunas empresas nos dicen, esto cómo lo vinculo al marco legal, yo por qué tengo que hacer eso. Entonces nos vamos un poquito al marco legal de plan de emergencias, tienes que prevenir emergencias, accidentes mayores, entonces hay un decreto ya en Colombia, que es el 1347, ahorita le invierto un par de diapositivas al mismo, donde uno dice, más que marco legal, es una muy buena forma de hacer la gestión de los riesgos en tu empresa. De hecho, en una que fui una vez asesoría con el área de ingeniería, y algún ingeniero me dice, usted me está trayendo más trabajo, me está trayendo otra propuesta de otro sistema de gestión, yo veo eso como más trabajo, y mi respuesta es, no, no, no es más trabajo, te estoy trayendo mejores herramientas para que tú hagas bien tu trabajo, o sea, te estoy dando una herramienta muy buena, ensayada mundialmente, es eficaz, para que tú hagas tu trabajo, que es mantener confiable esta planta, y que las personas que vengan a trabajar salgan al final del turno para sus casas. Esto es esa línea de tiempo, y va a tener en algunas, de pronto un poquito más que en otras, como de eventos mayores, que nos han sido hitos, y que han marcado respuestas de la comunidad mundial, hacia la prevención de este tipo de eventos, aquí hay unos muy viejitos, después el de 1906, una mina en Francia, la explosión del barco Grand Camp, en Texas, en el año 47, es un barco cargado de nitrato de amonio, uno podría hacer una línea de esta solo, con eventos de nitrato de amonio, este, es un hito importante para los bomberos, los bomberos de Texas son bastante buenos, la universidad es prestigiosa, es de muy alta gama, y uno de sus orígenes es este tema, esta es la expresión del riesgo, de la explosión del barco Grand Camp, que como efecto dominó, se llevó otro que se llamaba el High Flyer, y quemó algunas de las partes incendiadas de este barco, llegaron a las plantas del puerto, incendiándolas, ese fue un evento histórico bastante importante, la explosión de Flixbol en Inglaterra en el 74, también icónica en la expresión de riesgo, esta es importante, la del 76, en Cveso, Italia, que enseguida le tengo una diapositiva aparte, fue una pérdida de contención primaria de una dioxina, que no generó muertes, no hubo explosión, ni incendio, ni cosas así espectaculares, pero si a los días empezaron a presentarse muertes de aves de corral, y afectaciones en la piel de los niños, y ya ahí si la empresa contó pues que había pasado, respuesta de esto, la comunidad europea desarrolló algo que voy a hablar enseguida, que es la directiva Cveso, que es una propuesta de gestión del riesgo, para las empresas que tengan productos químicos peligrosos, inicialmente salió como una respuesta comunicacional, o sea, tú le debes contar a tus vecinos que tienes allí, que si se pierde la contención primaria, qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, y hasta dónde tienen que evacuar y demás, fue evolucionando la Cveso 2, Cveso 3, que la pueden bajar, inclusive en los vínculos que le dije a Liliana al principio, está como bajarla, y está en Google, puede ser gratuita, en español, para bajarla a Cveso 3, que ya es un direccionamiento hacia la gestión de riesgos de accidente mayor, o sea, ya no solamente tiene que tener el tema comunicacional, sino también una seguridad de procesos como programa, y debe estar reconocido por las autoridades de la Unión Europea, entonces, este es un evento icónico, miren que no estamos hablando de cientos de personas muertas y demás, el evento de Trimal Island de pérdida de contención primaria de material radioactivo en el 79, la explosión de San Juanico en México, la explosión de gas propano en el 84, aquí voy pasando rápido, en el 1984 en diciembre, la pérdida de contención primaria de gases tóxicos de un isocianato, ahorita les voy a mostrar una diapositiva de esta también, este evento fue icónico, porque ocurrió en diciembre del 84, perdieron la vida muchas personas, nunca he encontrado una cifra igual, y nunca he encontrado una cifra precisa tampoco, eso fue en la India, fue una empresa que se llamaba Union Carbide, los que tenemos más años, cuando éramos niños, las baterías CRI pues eran hechas por Union Carbide, razón de este evento, la marca salió, pues se fusionó con otras, o pasó a otros dueños, y generó una respuesta a la Asociación de Ingenieros Químicos Americanos, creando en el año 85, el Centro de Seguridad de Procesos, SPS su sigla en inglés, y su misión es encargarse, generar propuestas a nivel mundial, para hacer menos probable la ocurrencia de eventos como el de Bhopal, escucho el micrófono abierto, espero que alguien nos diga algo, ¿Cómo que...? Ay, Dios mío, ¿qué es todo esto? José David, José David, por favor, ¿puedes...? Sugiero cerrar los micrófonos, si no van a ser parte activa, o una... Ya, ya lo cerré, gracias. Bueno, señor. Aquí seguimos la línea de tiempo, este otro también es muy importante, les voy a hacer mucho énfasis en este, lo uso mucho en mis clases, en la Universidad de Explosiones, el de la... el de... el de Piper Alpha, en el año 86, una torre petrolera costa afuera, eh... ahí murieron 167 personas, se perdió la torre completamente, era el 10% de la producción petrolera en ese tiempo en este país, y fue icónico también las investigaciones, los reportes que salieron de ella, y 25 años después se hizo un evento que se llamó Piper 25, lo hicieron en Aberdeen, en Inglaterra, en Gran Bretaña, y... las conferencias que hay allí son magníficas, se las voy a referenciar, y en los vínculos las van a encontrar, porque es probable que les hable de algunas de ellas más adelante, un evento muy, muy, muy importante para la investigación de eventos de proceso, para la... las buenas prácticas de ingeniería en torres petroleras y demás. aquí fuerte el de horizonte profundo en 2010, también muy importante, hubo una película, de hecho, de estos, hay algunos, les voy a vincular, la... hay una película, pues, se apega mucho a la realidad del... del evento de Union Carvay, se llama... se llama Un rezo por lluvia, está en YouTube, en español, es gratuito, duraba una hora treinta, algo así, es una película bastante buena para mirar lo que pasó, la utilizo mucho en clase, pues, como material de videoforo, igual la de horizonte profundo, también la llevaron a una película bien hecha, donde se muestran mucho los problemas de integridad mecánica, las barreras organizacionales, que hay allí, la forma de la compañía ver este tipo de eventos, se hace interesante el material. Juan, señora. Ahí en la del 2009, que es la explosión de la turbina, me parece interesante que la hubieras traído, porque es mostrar que no solamente son productos químicos involucrados, ¿no? Que tú lo hablabas ahorita, la explosión de una caldera, etcétera, entonces, no sé si nos contaras un poquito sobre eso. De ese no tengo mucho, Lidiano, porque realmente, pues, Rusia no es la que más... Rusia y China no son las que más muestran los eventos que ocurren, en ese país, por la... por sus políticas y demás, son muy conservadores con la información, y lo que se filtra es poco. Lo puse allí porque lo encontré en el marco, en la línea de tiempo, se me hizo interesante por lo que tú misma dices, no hubo una explosión de químicos ni nada de esto, pero sí hubo una pérdida grande de mucha energía, y una pérdida enorme, pero no tengo mucha información. Del de Tianjin, de pronto un poquito más, sí porque lo vi por ahí en un congreso, que un señor de una universidad china de esa ciudad fue a exponer el evento y contó cómo había sido la explosión en este puerto. La mayoría de las víctimas eran bomberos que fueron a atender un incendio inicialmente de una... se hablaba de una... una nitrocelulosa que se había empezado a descomponer y generó después un dominó. Ahorita les voy a poner un video de 40 segundos que pone el ejemplo de un dominó en esto. Se fue liberando más y más energía, la explosión fue enorme y cobró muchas víctimas. El de Fukushima también lo quise traer. Es un evento muy interesante porque también lo intentamos llevar esa sensibilidad a las personas que están desarrollando la disciplina de seguridad de procesos de tener en cuenta los factores del ambiente, lo que son los eventos NATEC, los eventos naturales que generan eventos tecnológicos. Fukushima es un buen ejemplo de un evento NATEC. Inició en un sismo, el sismo hizo perder la energía eléctrica, entraron los generadores diésela a refrigerar los reactores, luego ocurrió el tsunami, superó el muro cortado, un tsunami que tenían en la planta, inundó el lugar donde estaban los generadores diésel, se perdió la generación eléctrica, se perdió la refrigeración de los reactores y hubo explosiones de hidrógeno allí. Esto nos lleva a la sensibilidad y ya me ha tocado varios y les voy a dejar un artículo que escribimos en una revista de Sura sobre eventos NATEC, muy sensibilizador a que cuando hagan sus análisis de riesgos tengan en cuenta esto, los rayos, los movimientos en masa, los vientos fuertes, las granizadas, los sismos, los volcanes, quien lo tenga cerquita, los tsunamis, quien los pueda sufrir, que tengan eso en cuenta en sus análisis de riesgos, las inundaciones. Aquí hay otro de inundaciones, sí, se los traje también, es otro, es un clásico y lo colocamos en el artículo de NATEC, que fue el de Crossby en Texas, que fue una planta bien diseñada, desde el principio pensaron que el lugar, o sabían que el lugar se inundaba periódicamente con las temporadas de lluvias, lo diseñaron de acuerdo a los históricos de 100 años y el huracán Harvey en 2017 llegó y les pasó el histórico de 500 años de inundaciones, inundando la planta, dejándolo sin energía y se iniciaron unas reacciones autoaceleradas de peróxidos que se descompusieron y generando incendios. Este es un ejemplo también interesante de poner, no hubo fatalidades ni cosas de estas, pero sí, la planta se incendió, el producto se perdió, se perdió la continuidad del negocio y fue una afectación interesante. Liliana, ¿tú tienes algo? El micrófono abierto. No, 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 iba a decir, Juan, que, pero es que si te pregunto mucho, te hago perder la línea y no nos va a alcanzar el tiempo. No, no nos alcanza el tiempo. Pero no, una última cosita. No, no, vamos a más tiempo, pero... Para quedarme calladita un poquito y es que cuando hablabas de ese huracán, entonces, cuando uno está haciendo el diseño en los procesos y en los sistemas y en los equipos, pues, ¿con qué tanto margen de seguridad trabajar? Porque obviamente ellos trabajaron con el histórico de 100 años, pero si el histórico de 100 años se sobrepasa, pues ahí no hay planeación que valga, no hay seguridad de procesos que valga. Y no hay presupuesto que aguante. Esa pregunta me la hacían de una empresa de alimentos y, bueno, ¿hasta dónde la granizada? ¿Hasta dónde el techo? Y uno, mira noticias, mira, por ejemplo, yo estoy metido en el sector asegurador y algunas comunidades de esto y nos muestran el valor de los seguros, de si tú vas a comprar un seguro de inundación o de incendio forestal en el oeste de Estados Unidos te va a costar una fortuna porque la expresión de riesgo de los años anteriores ha sido muy alto lo que hace incrementar las primas. Los eventos naturales, la asegurabilidad de las plantas en algunos lugares por eventos naturales se ha incrementado mucho por la expresión de estos riesgos. Ahí es empezar a mirar los controles con un criterio de poner unos controles que sean razonablemente posibles, ¿cierto? Porque tampoco es sobredimensionar los controles porque ningún presupuesto va a ser consecuente con esto, va a decir, no, te estás sobreprotegiendo y estás exagerando las cosas. Pero sí estar muy al tono con la expresión de riesgo, conocer, por ejemplo, por lo menos, y lo he visto en empresas, la montan y la construyen y ve uno que hay una quebradita a los lados y está muy cerca y la pregunta es ¿se ha desbordado o no? Y en menos de 15, 20 días les tocó una inundación de planta ya porque no conocían la historia pero al menos ser sensibles a ese tema en los movimientos en masa, tener estructuras y la pregunta la hago con mucha frecuencia, ¿cómo se comporta tu planta en un sismo? ¿Cómo se comportan estos tanques? ¿Están fijados a piso o no? ¿Están reostradas las paredes? ¿Qué puede pasar después de tienes una válvula antisísmica para gases en la cometida de gas natural una válvula sísmica no es antisísmica es una válvula sísmica antisísmico no hay nada una válvula sísmica para parar en caso de un sismo el flujo de gas natural a tu planta o de gas a tu planta para que no vayan a haber pérdidas de contención en el sismo que encuentren fuentes de ignición y se enciendan estas válvulas sísmicas ya son bastante comunes en el mercado entonces la idea es que uno incluya esto pero el concepto el acrónimo en inglés es ALARP que es hacer el riesgo tan bajo como sea razonablemente posible también es muy potente van a encontrar mucho del concepto de ALARP en Google y en sugiero instituciones especializadas en seguridad de procesos pero pero si es llevarlo a lo sensato pero no pensar que es inofensivo el tema de los riesgos ambientales hay plantas donde hemos ido y no tienen hoy día un apantallamiento para rayos y uno dice no han hecho un estudio no han puesto un sistema de apantallamiento en la planta no, no lo hemos hecho cuesta un dineral y no sé y están vulnerables eso les aumenta la vulnerabilidad porque tienen tanques de almacenamiento de líquidos que arden y eso puede generar un evento mayor ahí la pregunta es quién sigue yo creo que podríamos hacer esta línea bastante larga si nos dedicamos a mirar este caso el de el de Luis Francisco tiene una pregunta adelante Luis Francisco adelante Luis buenas tardes ingeniero buenas tardes me surge la duda pues si es que la industria colombiana resulta ser pues un poco diferente a la industria norteamericana europea respecto a Colombia qué desastres o qué accidentes se han registrado pues han ocurrido si han ocurrido inclusive una conversación ahí con el profesor Molina también qué pasa con estos eventos en muchas ocasiones a la empresa no le gusta notificarlo en muchas ocasiones no sale en los periódicos por lo que Liliana nos dijo ahorita esto tiene repercusiones económicas legales reputacionales que no les gusta mucho ventearlos o mostrarlos públicamente si hay algunas historias y y hay eventos que han ocurrido en Colombia obviamente no somos ajenos al tema pero de pronto no he encontrado tantos estudios de profundidad si conozco algunos casos pero les cuento como trabajo en una empresa aseguradora tampoco está bien que yo traiga ejemplos de empresas que asesoro no es ético hacerlo y normalmente para material de estudio utilizo casos por ejemplo el CISB que son es una entidad que estudia accidentes de químicos en Estados Unidos y el material que tienen es público entonces lo uso como material de clase trato de no usar mucho ejemplo de Colombia aunque repito si han pasado y si tenemos las vulnerabilidades y yo creo Juan que digamos hace unos años que empezó responsabilidad integral Colombia claro hacíamos como un pacto de contarnos entre todos las ocurrencias que teníamos en planta ¿no es cierto? entonces por ejemplo no sé no sé si a ti te tocó el derrame en un carrotanque de fenol ¿cierto? y ese caso lo documentamos y lo contábamos ¿cierto? porque hay que enseñarles a los otros para que no nos pase si uno se guarda no está permitiendo que los otros colegas aprendan para que no les suceda y yo creo que aquí también hay un tema como de de compartir esa buena práctica o esa mala práctica como como prevención futura ¿no? ese retorno de experiencias y de pronto con lo que nos preguntaba ahorita nuestro compañero es muy importante ahí hay una conferencia que les voy a recomendar un señor un juez inglés que se llama Haddon Cave él en su conferencia habla de que de que los accidentes mayores son muy tristes para a quien lo ocurre es muy difícil el momento pero son lecciones gratuitas para el resto del mundo el resto podemos tomarlo o sea yo estudio muchos accidentes ocurridos sí los de acá de Colombia que tengo acceso y que la respuesta es son poquitos a los que uno tiene acceso porque en muchas ocasiones y a mí me pasa yo fui funcionario de empresas químicas y si yo no tenía personas lesionadas pues yo no llamaba a mí a leer y contarle y pasaban eventos como el que Liliana dice y yo decía no pues si lo atendí con mi brigada y no hubo lesionados y demás el funcionario del riesgo laboral le decía ¿por qué no me contaste ese caso? y yo ¿por qué? porque no te necesité lo atendí con mis recursos internos y demás y eso pasa en muchas ocasiones que tienen eventos de proceso y no se hacen públicos se manejan internamente en la compañía o sea no todo sale a la luz aunque hay cosas que usted no puede tapar con un dedo las redes sociales por ejemplo ahí aparece mucha cosa y de manera casi instantánea entonces sí se puede mirar pero no voy a profundizar en eventos acá este es el caso que les dije ahorita de pérdida de contención de esta dioxina generó el problema y fue icónico porque sentó las bases del marco legal de comunidad europea ahorita vemos un poquito 1347 también fue muy inspirado en la directiva Cveso aquí sigue el de Bopal que les dije que había sido también de lo que es seguridad de personas y seguridad de procesos esta empresa pues desde una aseguradora de personas es una empresa bastante atractiva una empresa que ha ajustado un par de millones de horas hombre trabajada sin accidentes con tiempo perdido y aquí les voy a traer una frase de Todd Conklin que es uno de los autores que hemos estado leyendo en su libro de principios de seguridad la seguridad no es solo la ausencia de accidentes es la presencia de capacidades o sea no medir la seguridad de una planta en términos de consecuencias o de expresión de riesgo porque estamos en el terreno la seguridad de procesos estamos en los terrenos de la baja probabilidad de alta consecuencia entonces puede que el primer accidente sea el último una planta sin accidentes no necesariamente es una planta segura ni para accidentes pequeños o accidentes de alta probabilidad ni para los accidentes de baja probabilidad es un indicador si la seguridad muestra entonces en el concepto acuñamos a que la seguridad no es solo la ausencia de accidentes es la presencia de capacidades en la medida que tú vas generando capacidades de ingeniería y demás que lo que estamos promoviendo acá la seguridad va a emerger como un resultado obvio o un resultado normal de crear capacidades de buenas prácticas de ingeniería y demás este es el de Union Carbiter voy a pasarlo un poquito rápido yo les dejo unas 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 memorias para que para que lean entonces fue la pérdida de metil y soceanato el 3 de diciembre generó aquí habla de 7000 personas hablan que 8000 en la primera noche y que hasta 25000 personas repito la cifra no es exacta no se consigue uno el dato exacto de cuántas personas pero con uno ya es catastrófico y cientos de personas fue pues no hay no hay una forma de medir esto que pasó y en esa película del rezo por lluvia pues que puede que no sea total total lo que ocurrió allí pero eso es una muy buena adaptación si se puede ver este tema de el lavado del scrooge estaba fuera de operación el sistema de alarma estaba por fuera de operación la OTEA que tenían hubiera podido quemar ese exceso del producto estaba fuera de operación y los instrumentos de alarme demás están fuera todo esto está recreado en la película que les dije también les puedo recomendar un libro que está está en youtube en pdf gratis que es una noche en bopal de Javier Moro y es interesante y tiene buena buena información de este de este evento voy a pasar acá a este otro caso el de Piper Alpha que se los dije ahorita también icónico importante y también nos trae otra reflexión entonces ya va una reflexión en pues una del de del de de ese beso es hay que contar Liliana habló de responsabilidad integral importantísimo y también tiene esa intención de de preparar a la comunidad por si pierde la contención primaria del producto no vayan a ser ellos afectados ni llegarles por sorpresa ese ese evento la otra la tenemos con 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 Union Carbide no necesariamente una empresa con ausencia de accidentes es la empresa más segura y aquí llega esta porque lo que vemos pues hay múltiples videos y mucha información de esta de este evento fue ha sido muy estudiado y repito es icónico yo lo utilizo mucho para investigación de eventos de proceso esta torre pasaba a auditorías perfectas y ya lo he visto también en plantas en las que he estado que me pasan auditorías cero no conformidades cero hallazgos y nos 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 certificamos y al otro año nos recertificamos y todo se vuelve el comité del mutuo elogio y el que bueno soy y no me encontraron nada ojo con los sistemas de gestión que cuando se vuelve un conjunto solo de buenas noticias se puede volver peligroso y ahí les voy a hacer referencia en la conferencia de Piper 25 el profesor Andrew Hopkins es un australiano que lideró la investigación de horizonte profundo que es la diapositiva que sigue él cuenta en su conferencia que estaba hablando con la gerente de una empresa y a ella le llega un informe de seguridad lleno de buenas noticias ella llama al funcionario que lo hizo y le dijo me llegó tu informe está lleno de buenas noticias escuchar buenas noticias es muy agradable te voy a pedir el favor que lo vuelvas a escribir y me cuentes algunas malas noticias las auditorías son muy importantes pero pero no podemos tranquilizarnos como gerentes o como cualquiera de los roles que tengamos con que la auditoría no nos encuentre nada porque hay algunos que somos más habilidosos que otros para atender auditorías y no nos encuentran nada y eso no es tranquilizante uno sabe que si tiene cosas por mejorar este paper muestra muestra bastante de ese tema también tiene un contenido importantísimo en contratistas que es un factor crítico en el tema de seguridad de procesos sigue horizonte profundo se nos hizo interesante esta gráfica está el valor de la acción de la compañía cuando ocurrió el evento pues cayó fue un evento ambiental por excelencia pues 4.9 millones de barriles de petróleo se perdieron y la vida de 11 personas se perdió está bien recreado el evento hay mucha información en el en el CSB hay unas investigaciones bastante bien hechas bastante profundas hay mucha información alrededor de este caso y deja muchos retornos de experiencias demasiado sobre todo en el tema de integridad mecánica sobre todo en las barreras organizacionales en el control operacional se hace un estudio de caso muy 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 interesante frente a todos esos eventos que contamos pues hay unas respuestas a nivel mundial cierto y obviamente locales para 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 los que estamos acá en Colombia entonces la Unión Europea ya les hablaba la directiva de 2012 de 2018 de la Unión Europea denominada CBSO3 es bajar el vínculo para que la descarguen en Gran Bretaña pues como ellos no son con de la Unión Europea pues sacaban su propio sistema el control de riesgo de accidentes mayores también se puede bajar de forma gratuita es muy similar tiene muchos de los elementos de la directiva hace eso en Estados Unidos está la OSA 3132 con 14 elementos es marco legal todas estas están regidas por como lo tenemos en el 1347 en Colombia un listado de productos y unos y unas cantidades umbrales que si tienes el producto y las cantidades umbrales pues vas a ser parte de ese o te va a cumplir o vas a verte cobijado por ese marco legal entonces en Colombia que se tiene pues miren que hay legislación desde el año 96 y la ley 320 por medio de la cual se aprueba el convenio 174 de prevención de accidentes industriales mayores que luego en la 0312 que muchas de las empresas que asesoramos en el tema nos dicen en la 1347 que salió en 2021 con listado de productos y cantidades umbrales ahorita está en estudio la la propuesta para la clasificación de los de las plantas muchas empresas nos dicen no eso de seguridad de proceso a mí no me toca porque yo tengo menos producto de los umbrales y los tengo pero la cantidad umbral no me da entonces no quedo como empresa clasificada razón por la cual no tengo que hacer seguridad de procesos no dicen pues no te cobijará el marco legal pero mira la resolución 0312 para Colombia que dice que las empresas fabricantes importadoras distribuidoras comercializadoras y usuarios de productos químicos peligrosos deberán tener un programa de trabajo con actividades recursos responsables metas indicadores para la prevención de accidentes industriales mayores entonces uno dice puede que el 1347 no te cobije pero el 0312 te invita a que hagas gestión de prevención de accidente mayor aquí está el 1347 no voy a hacer mucho mucho énfasis en él podría ser un espacio adicional que hagamos luego pero si nos trae algo importante en el programa de prevención de accidentes mayores pues nos sugiere estos 12 puntos repito en este momento pues está el punto 1 el listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores y cantidades umbrales y ya está en proyecto o en este momento está en estudio el registro de instalaciones clasificadas o sea que cualidades debe tener para registrar uno frente al estado que tiene una instalación clasificada los otros puntos están hoy día pendientes de la de la definición y aquí están como los elementos que enseguida vemos la propuesta de CCPS del sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores nos hablan de 16 elementos y aquí hay muchos que son que los puede ir uno trabajando con el modelo de CCPS que les voy a mostrar enseguida y tener todo esto cubierto en muy buena parte inclusive superando lo sugerido acá esto es como una línea de tiempo me encantan las líneas de tiempo y siempre las monto allí de cómo han ido apareciendo las respuestas a nivel mundial de de organizaciones alrededor de la expresión de estos accidentes mayores y que ha salido es lo que les mostré en la diapositiva anterior este es el video corto que les iba a mostrar no sé si está en con audio ya tú me dices Lirio si no yo se los explico muy cortico no está con audio pero lo estamos viendo entonces ahorita nos lo explicas apenas le pegó el chiquitito listo sencillo si le pegó a la piecita pequeñita que mide un milímetro por cinco de ancho nos fila 13 fichas creciendo cada una en tamaño la ficha número 13 pesa 100 libras y mide un metro y fue derrumbada por esta por esta energía inicial y él dice que si sigue poniendo fichas creciendo la número 29 podría ser del tamaño del Empire State que mensaje ese también lo veo en repetidas ocasiones cuando voy a formaciones de seguridad de procesos qué sensibilidad tenemos que desarrollar nosotros como como especialistas o prevencionistas del tema identificar ese evento iniciador el pequeño porque esa pérdida de contención primaria de un gas que se pueda encender y encuentre una fuente de ignición pues nos va a generar una explosión que a la vez nos va a ir generando eventos dominó nos puede coger ganjas de tanque nos puede coger equipos de proceso eso nos puede coger bodegas y llevarse la planta completa y hasta las vecinas y ese es el mensaje el mensaje es que tengamos la sensibilidad de identificar y gestionar y prevenir esos eventos iniciadores que no los pasemos tan rápido cuando los identifiquemos esta es una pregunta señora antes de eso que acabas de mencionar algo y es cuando yo estoy haciendo un análisis de seguridad de procesos puede que yo ya tenga todo identificado pero y hasta donde me voy con el vecino con el riesgo del vecino cierto que tanto debemos conocer lo que hace mi vecino al lado para saber eso del vecino como me puedo afectar a mi y causar un efecto dominó pero al interior de mi organización no provocado por mi sino por el otro si es buena la pregunta es muy buena porque tú puedes conseguir el dinero para comprar tu apartamento y elegirlo pero no puedes elegir los vecinos si tiene que tener uno esa sensibilidad para mirar qué vecino tengo lo que tú hablabas ahorita esas buenas prácticas de planes de ayuda mutua de venga yo le cuento qué tengo y cómo cómo estoy gestionando el riesgo y cómo lo haces tú y que a la hora de tener un evento pues yo le pueda ayudar para que el evento no sea muy grave en él y que no se me pase para acá cierto eso hay que tenerlo en cuenta porque si me han dicho nosotros somos una empresa de cárnicos y demás pero has visto que la bodega contigua es una distribuidora de productos químicos inflamables y eso ha pasado aquí en Medellín que se incendió una de solventes y se llevó pues a varios de los vecinos si hay que tenerlo en el mapa si hay que tenerlo o si el vecino tiene amonía acuanidro uno sabe que si se pierde la contención primaria es posible que pase por mi planta eso es y que si pone la granja de tanquetel al lado de la planta mía o de las oficinas mías en un incendio me voy a ver afectado es muy probable que eso pase si hay que tenerlo en el mapa de riesgo y tener claro que en la expresión o que también en la expresión mía que tanto puedo afectar los vecinos ahí lo voy mirando yo con esos análisis de consecuencias esta es la propuesta de API 754 interesantísima para medir para tener métricas de estos eventos esta API se puede conseguir es costosita pero es bastante útil para tener tener uno la capacidad de medir el impacto de los eventos y tener una forma única de hacerlo para no tener interpretaciones libres de no fue una fuguita de cuánto de dos toneladas pero hasta dónde llevas ese término fuguita dos toneladas es un montón de producto además está hablando de un producto que se puede encender y demás esto le da a uno claro cantidades y la pérdida de contención y las consecuencias para poder medirlo en estos niveles que están proponiendo ellos como les dije al principio pues nosotros miramos como como las propuestas que hay estas son se consiguen gratuitas el psm de osha es gratuito se puede descargar el arempi que es de la epa también se puede incluso está recién actualizado y el ccps que les estaba contando ahorita pues sacó su propuesta que para nosotros ha sido muy muy interesante porque también es muy afín a la forma en la que vemos nosotros la gestión del riesgo y aquí voy a invertir pues ya casi que lo que nos queda de la conversación ellos hacen una propuesta de 20 elementos fundamentados en cuatro pilares o bloques fundamentales nos habla el primero de compromiso con la seguridad de procesos es importante pues que la empresa se tenga una cultura de seguridad de procesos que este tema permere como lo dije en las diapositivas iniciales el nivel de la organización de la dirección de la organización de la parte financiera de la económica de los proyectos porque no es un tema de 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 poca monto que lo puede hacer una persona iniciando o una persona de cualquier nivel de la organización realmente si necesita una voluntad gerencial o de directiva de la compañía para poder llevar a cabo con éxito una propuesta de este tipo cumplimiento de estándares es una de las preguntas que nos hacen con mucha frecuencia por donde comienzo estos 20 elementos el cumplimiento de estándares es bastante interesante pues es de cultura por favor ese es el primero y hay que decir vamos a hablar de esto listo desde el nivel de dirección vamos a hablar vamos a trabajar vamos a hacer gestión de seguridad de procesos ya ahí arrancamos y la pregunta que sigue y que que hacemos luego así quiera un inventario de que estándares debes cumplir por ejemplo para recipientes a presión para recipientes atmosféricos ingenieros electricistas reti es un estándar a cumplir la sismoresistencia toda esa serie de estándares que tenemos nosotros las fichas de seguridad de materiales y al tener ese inventario de estándares poder nosotros conocer el estado del arte que tanto tenemos que tanto es la brecha que tengo en mi compañía para cumplir esos estándares y empezar a cerrar esas brechas es un buen arranque competencia de seguridad de procesos aquí estamos haciendo eso estamos generando un poco de competencia de seguridad de procesos en el Piper 25 en esas conferencias que les va a recomendar está la de John Breslan él fue director del CSB y hace una una ponencia buenísima y tiene varias frases muy potentes él habla de no entrenamiento sino educación al proceso de educación continua todo el tiempo haciendo procesos educativos inclusive dice que en seguridad de procesos él no le gusta usar el concepto de accidente sino de evento porque cuando uno analiza sus accidentes se da cuenta que tenían todos los elementos para ocurrir y era solo cuestión de tiempo para que se materializara el evento entonces no le gusta usar el concepto de accidente y en el tema de formación les traigo un ejemplo que me lo contaba Patricia también Patricia Canis de una conferencia que fue hace poco y les ponían la foto de un yogur específicamente la fecha de vencimiento y el mensaje es el conocimiento es como ese yogur tiene fecha de vencimiento hay que estarlo actualizando y muchachos los que estamos aquí presentes no dejemos vencer el yogur vamos a mantenerlo muy actual vamos a estudiar a mantenernos vigentes con el tema porque con lo que aprendimos hace 30 años fue muy importante pero es un buen inicio y hay que mantener ese tema de formas de competencias y de conocimiento alimentado y actual participación de fuerza laboral muy de lo que nos decía Liliana ahorita el tema comunicacional partes interesadas no solo los trabajadores propios de la empresa contratistas temporales la comunidad las partes interesadas acá que enseguida las tocamos esa participación de fuerza laboral para mí es un muy buen significado el tema de inclusión inclusión va más allá de lo sexual de lo racial de lo estrato económico la inclusión es que un trabajador en cualquiera de sus formas de contrato y posición en un organigrama tenga la posibilidad de ser escuchado con éxito por alguien que tenga la capacidad de tomar decisiones y hacer el cambio para mí eso es una muy buena señal de inclusión divulgación a grupos de interés lo estaba hablando ahorita las juntas directivas las juntas de socios los accionistas las autoridades las aseguradoras los sindicatos todo esto son grupos de interés que son muy importantes mantenerlos en este tema este es otro de los elementos en el entendimiento de peligros y riesgos el proceso de gestión de conocimiento donde es muy buena forma de iniciar y es muy escaso en la mayoría de las organizaciones un proceso juicioso de tener el conocimiento del proceso llevado ejemplos que tengan los diagramas eléctricos que tengan los diagramas P&ID que son las siglas en inglés de tuberías e instrumentación que tengan las fichas de seguridad en el idioma que hablan en la empresa que tengan los manuales de las máquinas esos conocimientos del proceso y que esté como el yogur que les contaba hace un momentico actualizado que cuando se presenten cambios esa gestión del conocimiento acompañe el cambio y se mantenga actual como parte de la valorización de ese activo la información de proceso es vital porque mucha gente cree que la seguridad de proceso es arrancar de una hacer análisis VHA de HASO BWARIF y demás y el conocimiento del proceso es un insumo necesario para poder hacer con éxito esos análisis de riesgos ya la identificación de peligro de análisis de riesgos son esas prácticas irlas llevando desde lo cualitativo como un qué pasaría si un análisis de mod de falla y efecto un poquito más avanzado un HASO y ya un semi cuantitativo como un LOPA o ya llegar hasta en algunas empresas y de acuerdo a su tamaño y peligrosidad llegan hasta métodos cuantitativos de análisis de riesgos que ya estos son unas disciplinas de un nivel muy alto entonces tener estas identificación de peligro evaluación de riesgos repito sin el proceso o con el acompañado siempre del proceso de gestión de conocimiento como un apalancador de la información del proceso Juan te voy a interrumpir una cosa antes ahorita cuando estabas mencionando los procesos de gestión de conocimiento que hablabas pues de tener todos los planos de los piping de caunas de la información del proceso que uno a veces sí muy juicioso tiene todo muy actualizado pero al momento en que se presenta el evento la primera oficina que se llevó el incendio fue la oficina donde estaba la documentación ¿cierto? sí entonces yo recuerdo que en una de esas buenas prácticas nos decía que debería haber una carpeta en el centro de comando o en el sitio pues donde se vaya a hacer la reunión del comité operativo de la emergencia mantener siempre hay una carpeta actualizada con la información más crítica de la compañía en términos de esos riesgos pues que a mí me parecía eso pues pero ¿por qué? pero es que tiene todo el sentido Juan y nunca lo hacemos ¿cierto? no pues hoy en día con lo digital es más fácil Liliana porque tú puedes llevar en forma está en la nube en todo sí pero ojo con la nube también porque también en seguridad de procesos lo he escuchado y hay varios artículos alrededor de esto en esa automatización y digitalización de las plantas hay secuestros también y hay secuestros extorsivos de bitcoin de millones de dólares y no sé qué o te hago estallar la planta porque he visto que me dicen no Juan yo mira la planta la tengo aquí en el celular yo la manejo desde aquí abro válvula la sierra sí pero tú también lo puedes hacer o un hacker lo puede hacer fácilmente y secuestrarte la planta entonces hay un tema de seguridad de información importantísimo pero la digitalización hace esa buena práctica que tú dices Lili es muy importante tener copias es como el permiso de trabajo en caliente cuando hay un incendio pues el permiso el primero que quema pero uno uno tiene una copia pues en oficinas y demás hay que tener información en un lugar donde se pueda acceder en caso de una situación de crisis entonces sí sí muy bueno el punto allí siguiendo el tema de gestión de riesgo disculpa Juan Teval pero Oscar David tiene una pregunta escuchemos dale Oscar hola buenas tardes a todos bueno frente a la conversación que estaban teniendo me parece muy sí se me oye disculpe se te escucha perfecto Oscar David listo me parece muy curioso porque frente a la conversación que tenían pasó algo dentro yo estaba realizando una inspección en una entidad perdónenme yo ya soy egresado de hecho trabajo en esto en seguridad de procesos ah que bueno me encanta total este estaba realizando una auditoría y uno cree que no pasa estábamos en una sala de procedimientos para un tipo de ensayos en un laboratorio justo el kit de atención de derrames en donde estaba estaba al lado del mesón en el que se materializó el accidente entonces para tener acceso a otro kit de atención de derrames básicamente había que atravesar toda un ala que retrasó entre 21 y 24 minutos según la minuta de la emergencia para poder acceder a otro kit de atención de derrames entonces claramente agravió el efecto que pudo causar la fuga de en su momento un formaldehido que se agravió que se agravió hasta el momento de generar un desvarío en un operario que estaba contiguo a la atención entonces miremos que mucho de esto también se replica realmente o sea un kit de derrames está ahí para usarlo entonces la idea no es tenerlo en donde se usa sino donde puede estar accesible en caso de que sea necesario muy buen ejemplo Oscar porque en esto y en todo la realidad supera la ficción y en 21 minutos puedes perder tu planta o sea es demasiado tiempo para una una activación de una segunda capa de protección en 21 minutos puede ser muy tarde y muy bueno el ejemplo que traes porque lo hemos encontrado con redes contra incendio con el tanque de agua vacío o o que es eléctrica y no hay un generador o sea o los diques que es el más frecuente el dique que es la contención secundaria y casi siempre está con la válvula abierta que porque cuando llueve se inunda pues ese es el oficio es inundarse es contener de forma secundaria un derrame y cuando llueve pues tu oficio es ir a a drenarlo pero diques que no son estancos o están rotos penetrados es bastante frecuente encontrar esto y muy bueno el aporte porque esas son cosas sencillas de hacer y de identificar para nosotros en la disciplina de la seguridad de procesos aquí yéndonos al pilar de la gestión del riesgo hay muchos elementos muy propios y muy abordados desde la seguridad de persona el tema procedimental que es muy importante en los procedimientos vital también nos lo dice Todd Conklin en sus libros es identificar la barrera entre el trabajo real y el trabajo prescrito hay veces tenemos unos procedimientos que son más gruesos que el Quijote y uno sabe que eso no es operacional que eso no sirve para nada y no puedes tú llevar a procedimentar de forma perfecta todo como se hace de forma normal y anormal porque realmente te va a quedar del tamaño del Quijote el procedimiento un poco práctico la idea es tener guías de actuación útiles que sea información para la acción y puedas tener una muy pequeña mejor inexistente brecha entre el trabajo el trabajo real y el prescrito o sea que el procedimiento sea realmente como se hacen las cosas este tema de control operacional es potentísimo en esto y lo encontramos unos procedimientos gruesos que las personas realmente no los han leído o no se los han divulgado o no han conversado o listas de chequeo enormes que uno las ve diligenciadas todas con un visto bueno en el campo de sí y sin observaciones eso en control operacional eso es inútil porque las vemos cuando hay una expresión de riesgo entonces hacen un preoperacional 20 veces le sale perfecto y la máquina falla y cero observaciones nunca ha pasado nada la lista de chequeo más allá de un ejercicio de llenar con vistos buenos debe ser una guía conversacional para que se hable de esa forma de hacer el trabajo y ajustarla a la realidad prácticas de trabajo seguro permisos de trabajo de alto riesgo y demás trabajos en caliente muy importante acá hay un documento del CISB muy importante sobre siete lecciones o siete recomendaciones para hacer de forma segura los trabajos en caliente se los recomiendo es gratuito la descarga integridad y activos y confiabilidad importantísimo esto ahí entran ingenieros mecánicos con su ISO 55.000 o con toda esa serie de buenas prácticas de mantener los equipos confiables los activos confiables así pasen los años y mantener el equipo que con las probabilidades de falla muy bajas a través de buenas prácticas de ingeniería en mantener su integridad en mantener sus elementos de ingeniería básica de sus casas matrices cuando son de otros lados gestión de contratistas no quiero pasar muy rápido por ahí muchos de los eventos de seguridad de procesos los vemos materializados con contratistas porque la mayoría de las empresas contratamos ese tipo de trabajos rudos lo que son montajes desmontajes arreglos o reparaciones mayores casi todo esto se hace a través de empresas especializadas que son terceros y si tenemos ese tercero alineado en el tema de seguridad de procesos vamos a tener un tercero formidable confiable que va a ayudar a que el proceso de mantenimiento de mejora o de montaje se haga de forma segura importante la gestión de contratistas vital y es toda una disciplina muy importante acá entrenamiento y rendimiento más allá del powerpoint o de capacitar personas y medirla en horas de personas sentadas viendo diapositivas es llevar ese campo del entrenamiento a un proceso educativo continuo en la organización gestión del cambio es toda una ciencia en seguridad de procesos hay libros de seguridad de procesos específicos de gestión de cambio hay gente específica o especialista en la gestión del cambio se hace a través de análisis de riesgos de conversaciones en la organización de partes interesadas y o afectadas por el cambio y cada uno participando de forma proactiva en esa gestión es importantísimo y lo puedo contar con los dedos de la mano los que conozco juiciosos en esta disciplina y creo que algunos dedos me sobran bueno hablemos un poquito de lo que significa en definición la gestión del cambio porque puede que algunos acá no lo tengan tan claro Liliana son las 5.29 nos podemos ir un poquito más tiempo yo no tengo ningún inconveniente yo tampoco tengo problema no sé si ustedes también quisieran como acompañarnos un rato más para que no dejemos la actividad en punta les parece bien aquí pues una manito eso este tema es extenso pero es fascinante sí pero sobre todo Juan porque mira yo pues también quiero plantearte un poco la pregunta de ok ya nos hablaste de todo esto pero y dónde nos formamos en esto ¿cierto? hay que estudiar el CCPS de hecho tiene una una propuesta de educación importante muy buena de muy buena calidad que es una una subdivisión de la Asociación de Ingenieros Químico Americana y hay bastantes instituciones a nivel nacional internacional que prestan este servicio de formación y nosotros en la y demás nosotros en la universidad nuestros cursos de ingeniería sobre todo pues en los de ingeniería química tú mencionabas que cuál es el estándar que seguimos cuál es la recomendación hablabas esta mañana no pues la idea es que lo involucremos dentro de los pensum no pero tú decías del profesor que nos había servido de referencia recuerdas el profesor Felipe Muñoz sí él dirigía la maestría en la universidad de los andes ignoro si esto siguió él hoy día es un ingeniero de seguridad de procesos en ecopetrol una persona brillantísima y un académico fabuloso pero ya no está en la academia en este momento está en ecopetrol y es una persona valiosísima en conocimiento es realmente el experto de expertos y hay que buscar de pronto ofertas nacionales e internacionales Liliana hay empresas acá en Colombia especializadas en formación en este tema y a nivel regional de forma presencial o virtual el CCPS organiza unos bootcamps en algunas ocasiones los han hecho en español que son tres días estudiando estos 20 elementos a profundidad son valiosísimos el costo no es barato pero sí es muy valioso es muy bueno y tienen una oferta permanente en su página la puedes encontrar de temas de seguridad de procesos y repito hay muchas empresas sobre todo de Estados Unidos y de Unión Europea prestando servicios de formación Juan entonces ahora sí volvamos a la gestión del cambio de gestión del cambio bueno Liliana y como me decía el dueño de una empresa que se lo explicara en papita y yuca para poderlo entender esto es que cuando vamos a hacer un cambio en nuestra organización nosotros identifiquemos el cambio que vamos a hacer miremos cuáles van a ser las partes afectadas por ejemplo y lo vi muy bonito en una empresa en una empresa papelera que visité y me dijeron Juan ¿sabes qué? en este espacio de esta planta el año entrante viene una máquina nueva y estamos como a estas alturas como a julio agosto el año entrante viene una máquina nueva va a hacer este proceso va a necesitar cuatro personas para operarla una de ellas debe ser bilingüe debe manejar el inglés con fluidez los mecánicos tienen que entrenarse en esto ya tenemos las personas seleccionadas sin entrenamiento en otro sitio de una máquina de una máquina similar y la máquina llegaba al año siguiente o sea talento humano lo tocaron tocaron servicios a planta porque le dijeron a planta mira voy a necesitar energía eléctrica voy a necesitar vapor voy a necesitar aire comprimido voy a necesitar agua y ya servicios a planta tenía las acometidas ahí instaladas a la espera de la llegada de la máquina para conectarla bodega ya tenía los espacios para la materia prima que iba a transformar esa máquina y el producto terminado que iba a sacar me pareció el ejemplo más lindo de seguridad de gestión del cambio porque mira que no es solo ingeniería muchas veces uno dice ¿cómo piensas? me paso en un caso real íbamos a instalar un redactor y la pregunta es ¿y usted cómo piensa traer el vapor en tambores? ok el vapor lo tienes que traer en tubería y dije ah buena pregunta no la habíamos hecho y el proyecto murió porque es que realmente el vapor estaba muy lejos y el equipo necesitaba una transferencia de calor con vapor y no habían pensado en eso y en la gestión del cambio empiezo a no hacer preguntas sobre todo es frecuente que les diga que a mí me pagan por ser mal pensado yo siempre pregunto cómo funciona el proceso y después empiezo a preguntar cómo falla porque al fallar voy a poder evaluar esas capas de protección esas barreras cómo están y fortalecerlas para ser menos probables los escenarios de falla nos tenemos nosotros como profesionales que empapar muy bien cómo funciona nuestro proceso y pensar cómo falla y qué lo haría fallar y qué vulnerabilidades tenemos para reforzarlas eso es una forma potentísima que la seguridad de procesos nos lo trae que es la gestión de riesgo anticipativo o sea aprender de la experiencia para poder ser anticipativos entonces ese análisis de cambio lo que se hace es contarle a las partes interesadas qué se va a hacer del cambio y cada uno hacer sus preguntas servicios a planta compras financiera talento humano mira que estamos involucrando los diferentes estamentos o partes de la compañía y cada uno tiene su qué hacer entonces talento humano dice listo voy a ir seleccionando conseguir gente bilingüe para operar ese equipo no va a ser tan fácil ya la tengo ya la voy a entrenar y eso hace que se lleve el proyecto a un cumplimiento justo a tiempo porque vamos a tener la máquina instalada y no vamos a tener los operadores eso nos va a retrasar o se nos olvidó poner el vapor o se nos olvidó poner no sé un acceso a montacargas esa gestión del cambio nos ayuda a que esas probabilidades de fallas se den menos porque tenemos escenarios de análisis de riesgos proactivos que nos modelan esos escenarios y nos ayudan a hacer los refuerzos antes de que sean necesarios y hay una cosa que también sucede Juan en términos de gestión de cambio no esos grandes cambios que han mencionado sino que al de investigación y desarrollo le dio por cambiar una materia prima y cómo entonces esa nueva materia prima afecta el tema de la seguridad de los procesos o la formulación o la receta del producto y ya no cierto entonces todas esas cosas también llevarlas al proceso de gestión de cambio y a un análisis de riesgo de proceso muy bueno el complemento que tú haces porque tengo varios casos que se me vienen a la mente con ese tipo de fallas bueno vamos a terminar los puntos y que nos quedan faltando ya perfecto quisiera mirar esta al final una diapositiva de barreras y con eso termino acá entonces miramos disponibilidad operacional también es parte de qué equipos tengo y qué disponibilidad tengo de ellos al año o sea si necesito una caldera he visto unos ejemplos hermosísimos de disponibilidad operacional este equipo esta caldera está trabajando 360 días al año la tengo 5 en mantenimiento y tengo un backup allí que si esta caldera se falla la otra que no está al lado está lejitos la puede encender y cuesta un par de horas tengo vapor en la planta otra vez eso me parece excelente y le tienen los registros a cada equipo de acuerdo a sus mantenimientos y sus buenas prácticas de ingeniería de cuántos días al año el equipo está disponible con unos indicadores fabulosos porque realmente yo tengo que tener un activo bueno y disponible cuando esté la demanda pues lo debe funcionar como la red contra incendio como el generador eléctrico de la planta si yo pierdo la energía eléctrica de la red pues voy a tener que generar y si el equipo está malo pues hasta ahí llegó la continuidad al negocio y si tengo un proceso iniciado o una reacción pues voy a tener hasta un lío de un accidente mayor entonces el tema disponibilidad operacional también es muy 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 importante acá conducta las operaciones cómo conducimos las operaciones desde el nivel de dirección desde cómo se hacen las cosas aquí muy conectado con el tema de cultura y con el tema de liderazgo visible gestión de emergencias miren que también pasa como las tengo yo pero nivel seguridad de procesos nivel de emergencia mayor qué hacer y los radios de afectación y quién lo debía atender quién no qué formación tiene que tener qué equipamiento debe tener esos programas de ayuda mutua que Liliana de pronto nos habla ahorita con responsabilidad integral todo esto debe estar mapeado investigación de incidentes o de eventos no es igual al de investigación de accidentes de trabajo inclusive sugerimos no hacerlo hay metodologías y hay otras formas de abordar la investigación de eventos de proceso y entender que es un evento de proceso o sea una pérdida de contención primaria en muchas ocasiones vas a ver en una empresa que tienen ocho hojas de investigación de un accidente de alguien que se ha doblado un pie y tienen una pérdida de contención primaria de un producto y hay media página diciendo cuánto fue el producto y para dónde se fue y que eso es asunto del ambiental entonces el tema de investigación de incidentes viene desde la sensibilidad de identificar que es un accidente de proceso o un evento de proceso y reportarlo investigarlo con el rigor es una disciplina también bastante fascinante mediciones y métricas interesante hay un documento del CCPS lo pones métricas CCPS en español y te sale un documento muy bueno donde nos hablan de métricas proactivas y reactivas muy valioso el documento y muy valioso entender el abordaje no sólo de las métricas reactivas o basadas en consecuencias sino entender y empezar a aplicar en la organización en la que estamos el concepto de métricas proactivas que son las que explican las reactivas o sea la expresión del riesgo tú la puedes gestionar arriba del tubo con buenas prácticas o métricas proactivas como inspecciones auditorías análisis preventivos los PHA que le estaba contando ahorita son métricas entran dentro del campo de las métricas proactivas las visitas a la planta gerenciales todo eso son métricas proactivas la ejecución de presupuestos los planes de educación y uno dice gracias a la buena ejecución del conjunto de prácticas o de de prácticas proactivas pues tenemos una menor probabilidad de la de la expresión del riesgo y tenemos menos accidentes que contar procesos de auditoría son necesarios la revisión de cada uno de estos elementos y su proceso de mejoramiento continuo y revisión por la dirección este es fascinante hay un documento se los va a dejar vinculado lo llamas RBPS español y te sale un documento que te va a invitar a comprar el libro de seguridad de proceso cierto porque al final te sale un aviso que dice quieres comprar el libro yo ya lo hice pero es un documento donde te explica cada uno de los 20 elementos es muy bueno y muy bien muy bien explicado acá por último es esta esta diapositiva que es del profesor Felipe sobre las barreras que es muy importante quería dejar ese mensaje aquí no voy a terminar sin él que entendamos en esos análisis de riesgos nuestras barreras este es el modelo de queso suizo de James Rison Rison es un psicólogo él hace chiste inclusive que es bastante simpático ser psicólogo y tener el apellido Rison el modelo del queso suizo es muy muy potente muy vigente es un modelo en que su forma es lineal es lineal complejo nos ayuda a abordar las barreras tanto preventivas como reactivas o mitigativas las preventivas son todas esas que estabas hablando ahorita buena ingeniería buen mantenimiento buenas inspecciones buenas auditorías buen proceso de formación y análisis unos análisis de riesgos proactivos todo esto son barreras preventivas las mitigativas la buena brigada una red contra incendios los sistemas de contención secundaria y terciaria todo esto los planes de ayuda mutua todo eso son barreras mitigativas importante tener todas ellas las preventivas para hacer menos probable la expresión del riesgo que este LOPC es la sigla en inglés de pérdida de contención primaria del producto y las mitigativas para hacer menos la consecuencia en caso de una pérdida de contención primaria por poner un ejemplo si tengo una pérdida de contención primaria de amoníaco anidro si tengo sensores puedo activar un sistema de lavado o de diluvio que me haga ese amoníaco un agua amoníacal que al final puede neutralizar la con CO2 volviéndola carbonato de amonio eso es una buena barrera reactiva si no la tengo pues me toca mirar la manga veleta para donde está dirigiendo el viento y correr hacia el lado contrario mire que con buenas prácticas de ingeniería podemos tener una pérdida de contención controlada al interior sin afectar ni mi operación ni mis vecinos este es el mensaje que quería traer hasta aquí hasta ahora no sé no sé si les agrega valor no pues todo claro y yo yo quisiera pues aquí en estos últimos minutos abrir la conversación no sé quién quisiera preguntarle algo a Juan Carlos bueno aquí te han dejado Oscar Lovic que ya nos dijo ahorita también y que tiene seguridad procesos valiosísimos Jesús y ahí Oscar nos dejó pues unos comentarios de algunas empresas de cursos pero quisiera saber si alguien tiene preguntas puntuales que quisiera formularle a Juan yo creo que mi pregunta bueno vamos a darle la pregunta a Luis Francisco y yo creo que aquí antes de Luis yo quisiera decir que justamente el interés de haber traído a Juan Carlos es que todos nos concienticemos de la importancia que en la ingeniería tiene la seguridad de procesos en todas las ingenierías ahorita hablaba Juan de las vías y como los ingenieros civiles entonces tienen que tener en cuenta seguridad de procesos cuando van a trabajar en una planta de producción de químicos etcétera entonces digamos que era como provocar la conversación hacia la importancia del tema de seguridad de procesos que a veces lo vemos lejano lo vemos como en las multinacionales y como cada uno en su compañía se apropia pues de los conceptos de seguridad de procesos y empieza a trabajar poco a poco en línea con lo que nos planteaste Luis Francisco adelante por favor gracias profesor Liliana ingeniero yo pues hace casi unos dos años estuve pues con un congreso del CCPS en el que estaban pues estuve asistiendo a unas conferencias que estaban los expositores de Ecopetrol estaba Julián Camargo pues que es como el líder de seguridad de procesos en Ecopetrol y una de las preguntas que le hacían al ingeniero era o una felicitación más bien pues otro colombiano y es que prácticamente la normativa colombiana se centra o se basa muchas veces en las prácticas de Ecopetrol son un buen referente son un muy buen referente y pues afortunadamente se tiene pues una empresa de esas características aquí en Colombia la pregunta es la siguiente son dos preguntas en realidad primero si eso es cierto porque a mí me quedó la duda pues como que tal que una normativa colombiana se base en las prácticas que de una empresa ¿sí? y la segunda su opinión al respecto de eso y pues de paso voy a dar mi opinión en un principio pues en esa conferencia también lo dije cuando estaba ahí es lo siguiente pienso que está mal porque sería una empresa sería juez y parte si ellos mismos pues si ese es el camino sería como que la empresa misma haga la normativa que se le va a aplicar a ella ¿sí? quería pues conocer su opinión acerca de eso mi opinión no conozco que sean los que sacan las normas ellos no son cuando van a sacar las normas lo que hacen es ponerlas en común para que las diferentes empresas y partes interesadas opinemos yo por ejemplo opinamos desde el campo asegurador y demás y lo que hacen los que sacan las normas pues sacan ese conjunto de recomendaciones y en muchas ocasiones tú lo vas a ver en la norma y con tech y demás muestran empresas que han pasado sus aportes pero no se sesga al estilo de copetrol son un muy buen referente tienen profesionales demasiado buenos muy competentes nivel internacional y son referentes a nivel país y fuera pero no tengo conocimiento de que se hagan a su imagen y semejanza nunca he escuchado de una y son muy buen referente repito pero son una de las partes interesadas porque no todo el mundo maneja la actividad económica de ellos y sí no está bien que se haga de forma de una persona pero repito no es la no es como se hace en Colombia al menos que yo sepa no nos regimos todos detrás de lo que ellos opinen sino que cuando he visto normas y opiniones nos piden a muchas muchas partes interesadas nuestros puntos de vista y son tenidos en cuenta Luis Francisco disculpa que te cambie el nombre tranquilo gracias bueno Luis sí y yo voy a complementar ahí un poquito Juan yo en algún momento de la vida me tocó participar justamente en la creación de normas del sector ambiental y lo que dice Juan es eso digamos uno tiene un comité consultivo de expertos pero también digamos de la mano de esos expertos nacionales internacionales plantean los primeros borradores de normas pero lo somete a discusión pública de los diferentes gremios y todo el que esté involucrado y a partir de ahí se recoge otra vez de abajo hacia arriba y se vuelve a analizar entonces yo creo que sí como tú dices y cuando en su momento pues trabajamos responsablemente en Colombia las grandes empresas multinacionales más Ecopetrol que eran las que más avanzadas iban en estos temas eran las que nos ponían la conversación ¿cierto? y a partir de lo que ellos decían pues íbamos empezando nosotros a hacer las adaptaciones normativas del país pero siempre solo en términos de referente y no de la última palabra de la norma así muy bien gracias Luis entonces repetimos que a través de la ingeniera Liliana les hacemos llegar memorias ya ella tiene listado y correos de las personas coloque el correo mío acá cualquier inquietud con todo el gusto y también y también te encuentran en LinkedIn como Juan Carlos Medina también por ahí te pueden contactar y nos recuerden pues todos diligenciar el formulario que está ahí para que les podamos enviar el material porque si no pues no tenemos manera de hacerlo llegar no sé última pregunta Juan algún comentario adicional algo ahí tenía unas que le traje como unas recomendaciones son 3 recomendaciones para cerrar con que cerrarías una que le escuché a Luisa Nara que es la directora del CCPS en una conferencia en Perú ella con la sencillez nos decía si tienes productos peligrosos o energías en tu proceso ocúpate de mantener su contención primaria eso es muy profundo es muy sencillo pero es muy profundo y lo veía en una publicidad en estos días de una manguera doble de doble capa que decía cuando las fugas no son una opción o sea no me puedo dar el lujo de una pérdida de contención primaria en mi operación y esa es profunda ahí incluye en tus análisis de riesgos los escenarios de accidente mayor incluyendo eventos naturales como generadores de eventos tecnológicos los NATIC que se los quería traer como mensaje aquí y gestionar la seguridad de procesos hace que tu operación sea más confiable competitiva y sostenible aportando a que sea que se mantenga en el tiempo y sea un generador de valor eso es muchas gracias y para no pero esperante una última y es porque vienen los chicos a hablar bueno y entonces ¿qué? ¿y la universidad? ¿qué le recomendamos que haga? yo sé pues que somos quienes te invitamos pero en general digamos que a nivel de formación de los ingenieros ¿qué está pasando? ¿qué debería pasar? ayúdame tú Lili sí yo te voy a ayudar con la respuesta por las conversaciones que hemos hecho con el profesor Molina y demás justamente un poco respondiendo eso porque claro cuando uno va y trabaja en el sector químico y empieza a relacionarse con personas como Juan Carlos o con expertos en estos temas de procesos uno dice bueno veanme ¿por qué? es un número que se llama en la universidad ¿no es cierto? y de pronto algunos algunas panitos de temáticas pero se entra a ellos muy por encima de manera muy superficial entonces hemos estado preguntándonos bueno ¿qué hacer? y yo creo que una de estas primeras acciones que hicimos fue bueno traigamos a Juan Carlos a que nos empiece a sensibilizar un poco sobre el tema pero también desde el profesor Alejandro Molina a través de sus grupos del capítulo estudiantil de Aiki están viendo que hacemos ahí a través también de los profesores del departamento de procesos químicos algunos tienen en algunas asignaturas temas específicos de seguridad de procesos entonces vamos a empezar a abrir esas conversaciones con ellos y yo creo y es uno pues de mis sueños que yo también quisiera tener una asignatura específica de seguridad de procesos lo hemos estado hablando de pronto para posgrado pero con posibilidad de que algunas personas de pregrado la puedan tener pero sí como cada vez más tenemos tenemos formación en este tema yo creo que es fundamental en los mismos ingenieros de petróleos también ¿no es cierto? que también manejan procesos en fin entonces yo creo que ahí estamos empezando como les digo a dar la conversación y parte de esto es esta invitación a Juan Carlos Luis Francisco adelante profe también pues como para complementar ahí la universidad hace aproximadamente un año pues yo trabajé con el profesor Alejandro Molina de hecho hice la maestría en educación en prevención de incendios con él y la universidad hace un año está ofreciendo pues una especialización en ingeniería contra incendios y explosiones no es como tal la seguridad de procesos si es una parte de la seguridad de procesos y algo pues muy bonito que ha sucedido últimamente pues con los egresados de la especialización es que logramos crear el capítulo SFPI que es Society of Fire Protection Engineers aquí en Colombia entonces eso es una puerta muy grande si bien no para la seguridad de procesos como tal pero si como le digo para una parte que es la prevención de incendios excelente excelente el complemento y como tú dices es un capitulito o sea son un montón de pedacitos es bueno en incendios bueno en derrame bueno en el tema ambiental claro mira que por ejemplo entonces tenemos otros profesores que están trabajando pues ya más un tema de acción posterior al daño pero es el tema de bioremediación de sitios contaminados con productos químicos ¿cierto? que es lo que queda finalmente después de la emergencia yo creo que tenemos diferentes asignaturas y programas en la facultad que lo que tenemos que empezar es a ver que otros lo visibilicen ¿no es cierto? entonces por ejemplo los ingenieros los ingenieros electricistas tienen todo el tema de energías estáticas que también hemos hablado Juan que eso es un capítulo importantísimo entonces yo creo que quienes estén interesados como en estos temas empezar a acercarse a las especializaciones como le decía Luis Francisco pero también a una modalidad de curso que tiene la facultad que deben estar entonces ustedes atentos cuando salgan las inscripciones y es la modalidad del curso que se llama aula máxima ¿y qué es eso? que las sillas vacías o sea usted tiene una clase de 20 personas solo tiene 15 personas en su curso entonces los puestos de esas 5 sillas esos cupos de esos estudiantes se los vendemos a personas que no necesariamente están interesadas en ver toda una especialización o toda una maestría sino solo una asignatura particular entonces cursos como esos hemos empezado a ofertarlos y creo que también es una posibilidad porque la sumatoria de todos esos cursos usted puede volver una especialista en seguridad de procesos sin que hayas tenido que hacer una maestría en seguridad de procesos ¿cierto? si lo que interesa es formarse no simplemente obtener el título de la maestría sino la formación ¿de acuerdo? bueno, no sé yo creería Juan pues que con esto quedamos muy bien yo creo que fue un tema de como tú dijiste de sensibilización de empezar a entrar a estos temas como una cultura del día a día en nuestras operaciones habituales en planta en las operaciones de mantenimiento que de pronto no lo hablamos y como también cuando uno está haciendo el mantenimiento de la planta puede ocurrir puede llegar a situaciones críticas que pueden generar algún evento entonces nos dejas pues como inspirados yo te agradezco mucho por eso creo que cumplimos por lo menos en mi caso cumplí la expectativa que teníamos al haber programado esta masterclass contigo te seguiremos invitando porque con certeza que tienes pues muchas cosas que compartirnos acá no sé si alguien más quisiera darle una despedida a Juan de pronto lo visto que tiene la cámara prendida aprovechemos y tú despides a Juan muchas gracias a la charla de ingenieros de verdad pues es como le decían desde un principio son cosas que a uno no le enseñan como tal en la universidad y es muy interesante ver estas charlas cuando uno se acerca un poquito más a la industria y también desde la academia se da cuenta de lo necesario que es esto pues en la formación profesional entonces muy agradecido pues de parte de los egresados muchas gracias muchas gracias por tus palabras esta es la cátedra pendiente la cátedra pendiente que para nosotros se la hemos denominado la masterclass facultad de minas pues agradecemos a todos los que estuvieron aquí presencial pues de manera sincrónica con nosotros y a los que después nos van a ver en el canal de youtube de la facultad de minas recuerden que dentro de 15 días tendremos una nueva masterclass en este caso estaremos hablando de cómo hacemos al interior de las organizaciones para identificar los que llamamos empleos verdes o sea el empleo verde el empleo que está trabajando alrededor de la sostenibilidad de los procesos y de las organizaciones entonces vamos a ayudar a identificar a las empresas cómo levantar un inventario de posibles empleos verdes en sus organizaciones nos estará acompañando Jimena Gutiérrez experta en empleos verdes y que a su vez es consultora de la organización internacional del trabajo en empleos verdes una egresada nuestra de ingeniería industrial así que los esperamos una buena tarde para todos o un buen día si es que nos están viendo después en el canal de youtube en horas de la mañana en fin para todos unas felicidades y gracias por habernos acompañado hasta luego hasta luego Gracias.